Música 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 Hola que tal brothers de Youtube Como se encuentran, espero que bien Pues hoy les vengo con un MOC Muy bueno de Minecraft Que se llama MOC ANIME Y pues como ven acá les voy a mostrar lo que trae este MOC Como ven la forma de caminar Es diferente, es mas chulo Hasta la forma De pegar, miren Miren, miren, esta super bien Les voy a mostrar la forma en que se nada Y pues vamos allá Nada wey, nada Nada wey, nada Chichichichichichiche Me quiere nadar este wey Ah espérenme, espérenme Vamos, no, vamos para acaso Y no se va Esperen si quiero buscar donde Acá no se puede Hasta eso va viendo el mock Como ven Está super bueno Miren la forma en Como corre El skin Se corre muy bien Y esa es la forma de nado Como pueden ver Nada wey Este pendejo no quiere nada Y como ven Esa es la forma de nado Es una forma de nado muy buena Ahí está Está muy chulo este Este mob Miren la forma en la que corre En la que salta En la que pega Acá voy a matar a este Para que vean Y pues está muy bueno este skin Y ahora vamos a ver Si acá se puede Nadar ya mejor Para que lo vean Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa es la forma En la que se nada Wey Pues Como ya vieron el mock Ahora les voy a A mostrar Como se instala Y pues Voy a pasar el video Y vuelvo Que chavales Bueno brothers Ahora les voy a mostrar La forma en que se instala Este mob Que les presenté Y pues Les voy a dejar el link En la descripción del video Que nos va a llevar A esta página Y luego Acá como ven Dice Anima Player Mob Instable Para Minecraft 1.72 Pues vamos a bajar Por acá Y vamos a descargar Esta que dice acá Doublanger.exe Vamos a descargar A .exe Una vez que lo descargamos Le dan click acá Acá Click acá Y le va a redireccionar A la página De De O mi página Esperan los Los tres Los segundos Los cinco segundos Y le dan saltar Publicidad Y pues Yo ya no lo hago Porque ya lo tengo Ustedes La descarga Se le guardan Acá En descargas Pues Ustedes lo buscan Yo ya lo tengo Por acá En mis documentos Lo he guardado En una carpeta Que dice Mob Y les va a dejar Este archivo Bien Este archivo No porque Este archivo Ya se me ha Ejecutado Cuando yo ya Lo he instalado Le va a dejar Este archivo Solo nomás Le dan doble click Y Le va a dar Ustedes Le van a Le van a dar Así como está En forget Default Y a mi me sale Un instalar Mock Porque ya lo tengo Instalado Le van a dar A instalar Mocks Y le van a pedir Una copia de seguridad Le dan que si Next Next Y ya está Listo Una vez que tenga Instalado Cierran esta ventanita Y pues Espérense Voy a Voy a volver a cerrar Minecraft Y voy a abrirlo Para que vean Donde se van a ir Esto sirve Para el Minecraft Premium Y no premium Sirve Una vez que tenga Acá Se van a ir A editar Profile Y van a escoger La que está El último La Relice 1.72 Forge Escogen esa Le dan Site Profile Le dan Apply Y pues Se les cargará Esperen que se les cargue El Minecraft Este Este mock También sirve En servidores También sirve En servidores Le voy a hacer Una prueba Para que vean Que No digan Que Que Mentira También sirve En servidores Ojalá Que el Cantaxia Me lo Grabe Y vamos A entrar A un Servidor Y como Ven Como Ven Esperen Esperen Dejen Me ir A un Servidor Donde no Lack Bien Y Como ven Como ven Chavales Estoy dentro De un Servidor Y También Funciona El 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 Este El 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 Y Como lo ven Ahí Está muy Chulo Está muy Divertido Este Mock Está muy Bueno Miren La forma Hasta De saltar La forma De saltar Y Todo Está muy Buena Y La forma De correr Ahí Está La Forma Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Este Mock Pues Ahí Les Dejo El Mock En La Descripción Muy Fácil De Instalar Ojalá Que Les Haga Gustado Y Pues Yo Me Despido Amigos Cuídense Y Hasta El Próximo Video Bye